que es el mejor y el único libro de práctica que hay y el mejor y el único libro de entrenamiento que hay ahí está todo, comprando ese, ya está ahí está, todos los libros están en el reglamento ¿y ese libro es? en el reglamento está absolutamente todo lo que el juego necesita pues una de las cosas que hemos reducido mucho y que tiene que ver con el reglamento que se llama el ciclo de la clara es que confundimos posibilidad con probabilidad el reglamento te habla a través de sus reglas de cómo puedes hacer para tener más probabilidades de ganar porque posibilidad de ganar 11 tipos que nos juntemos aquí 11 que nos juntemos ahora contra el Bayern Múnich tenemos la posibilidad de ganar ahí os digo yo que, por favor no os juguéis nada, nada sérico porque las probabilidades de ganar son muy poquitas entonces se determinan estilos, formas de entrenar de jugar y todo que tiene que ver con la posibilidad el reglamento que yo sepa dice que las porterías siguen estando en el centro de momento, no han cambiado no si el reglamento dice que las porterías están en el centro será muy difícil que por el centro puedas hacer gol porque la densidad espacial que todos deseamos tiene que ver con el objetivo si la vas para aquí pones todos atrás y Dios adelante la posibilidad dice que puedes ganar ¿cómo no vas a poder ganar? si el reglamento también pone que este es el único deporte el único deporte que no cruzando ni una sola vez la mitad de campo adversaria puedas ganar 1-0 atendiendo a eso como posibilidad claro, que puedes ganar pero se supone que uno entrena para aumentar la probabilidad pero no es verdad se entrena más en función de la posibilidad que de la probabilidad y el reglamento curiosamente está construido para eso porque otra cosa que dice el reglamento es que solo se puede jugar con un balón y eso también viene en el reglamento no me lo he inventado a ver si alguno cree que son cosas mías los juro por mis hijos no he sido yo no me hagan culpable de eso el reglamento también dice que los campos son más anchos que largos no lo digo yo por favor lo dice el reglamento no porque hay una regla que dice que el espacio en profundidad se puede regular hasta la mitad del campo o sea esa distancia es modificable a través de una regla la que no se puede modificar es el ancho esa que ellos sepan yo no lo digo se lo juro por mis hijos otra vez yo no he sido lo ha dicho el reglamento que cosas tiene el reglamento y dice no es que a usted le gusta jugar con un wines bueno yo no que le gusta jugar con un wines y no un wines si es que no si es que no el reglamento me dice que tengo que jugar con un wines porque todo está en el reglamento mejor libre táctica jamás escrito hay más hay más hay más cosas que el reglamento te obliga a hacer pues las posibilidades no aumentan son las mismas lo que puede aumentar o decrecer es la probabilidad el reglamento también dice sin decir que para aumentar el índice de probabilidades digo yo vamos a ver cuál sería la pretensión que aumentaría el índice de probabilidades para meter gol que yo sepa dado estas características que estamos diciendo que son sólo partes formales desde el reglamento más la regla de Ferrajo que no ha hablado de nada más ha hablado de cosas formales todavía podría hablar de cosas interpretativas y ahí sí que teníamos para pasarla bien cuál sería la pretensión para aumentar el índice de probabilidad para meter gol que yo sepa para aumentar el índice de probabilidad me parece a mí para mí me parece no sé a qué les parece a ustedes que el índice de probabilidad para meter gol sería dejar a un jugador lo más cerca de la portería rival con la mayor capacidad de tiempo y espacio porque también hemos visto a esos mismos patear desde 35 metros y meter a gol y ahí el índice de probabilidad era cero o menos cero entonces un poco lo mire entonces porque eso fue algo que por la posibilidad porque mientras tú estés jugando en la posibilitas lo puedes meter es la posibilidad pero teóricamente que es lo que para los gestos dicen ellos trabajan para intentar que sus pibos tiren lo más cerca del agua y lo más libres posible entonces eso no aumentaría el índice de probabilidad para meter gol lo más cerca sin rivales eso no aumentaría ahora hacemos algo para que eso se dé porque eso viene en la meta todo esto me lo he dicho yo lo dice el reglamento entonces si tú ya estás haciendo algo en tu construcción metodológica que le llaman estilo no, yo hablo de no llevarle la contra al reglamento nada más estilo ¿tú crees que pegando la pelota así desde atrás así recta, recta recta se puede dar esa situación en la que yo estoy hablando como probabilidad no, pues sería así que se meta el directo ojo que ya ha habido goles directos es un accidente más que una situación de goles no, es un accidente no, pues sería así no, pues ya no